Antes de que llegue el fin Vivo para decidir Hacia donde quiero ir Lejos de aquí Antes de morir en el fuego con vos Vivir diciendo que no Intentándolo Marcado a fuego el dolor Convertido en sueños Siempre que despierto Mucho antes de Morir en el fuego con vos Pienso, siento, creo, vivo, que bueno El trazo que escribo, espero Que sirva así O muero en el intento Si ayer intenté ser feliz Mucho antes de Morir en el fuego con vos Antes de Antes de Arder en el fuego Los dolores Vuelvo de ningún lado Vuelvo a recordar Lo que has dejado Te viéndome Siempre es mi corazón Quien gana la razón Va a seguir pensando En nada Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir Tratando de sobrevivir Antes de que llegue el fin